Hoy en este programa entrevistaremos a 4 amigos que a pesar de sus diferencias en su modo de vida fluyen su amistad y tienen un pensamiento en común. Presentamos a Nicolás, Alejandro, Francisco y Juan Daniel. Hola, me llamo Nicolás, soy el Rastafari desde el colegio y me dicen Rastafari. Hola, soy Ale y me dicen Haití. Hola, soy Francisco Juárez y me dicen El Neve. Bueno, yo soy Juan Daniel, me dicen Juancho, tío Antón Paso. Bueno chicos, ahora les vamos a hacer unas preguntas. La pregunta que le vamos a hacer es, ¿qué es para ustedes ser jóvenes? Para mí, ser jóvenes es una etapa de la vida en la que ocurre en los momentos fundamentales que encaminan el futuro. Para mí, ser jóvenes es de ser una parte de mi vida, ¿sabes? La que yo ya me puedo divertir, me puedo hacer todo lo que yo quiera, siempre y cuando respetando a algunos no, no lo estés. Y también me prepara lo que hay dentro de la sociedad. Francisco, ¿cómo es tu día? Bueno, mi día es un poco agotor y cansado porque estoy acá en una familia y tengo que estudiar y trabajar. Para vos, Juan, ¿cómo es tu día? Bueno, mi día lo siento un poco extraño porque los jóvenes te miran así, la forma que te metí, por los tipos de colores que usas, esos colores extravagantes que usas. Y, por ejemplo, ¿ustedes se sienten, cómo se sienten en la sociedad en la que viven? Bueno, un poco, un poco, un tanto discriminado, ¿no? Dentro de la sociedad. Porque cuando vas caminando, la gente va y te mira y te... Por tener rasta piensan que son sucios, que son drogaritos, que son hippies. Y como que no conoce bien lo que es mi estilo de vida, ¿sí? Claro, como que la gente ve a la persona más bonita como que es la mejor. Claro. ¿Ustedes sienten que la sociedad los margina por su forma de ser? Sí, la verdad que sí. Yo siento que la sociedad me margina por andar, así, caminando, con mi onda, así, moviéndome al ritmo de la música. La gente debe pensar que es algo drogado, se me alejan, así, como que me tienen miedo. O si no, me miran de abajo arriba como si fuese algo extraño, por tan solo andar en mi onda y no me conocen en realidad. O sea, no conocen cómo es mi estilo de vida, que yo lo disfruto, así, así. Claro. Claro, nos juzgan antes de conocer. Es verdad. Y a mí también, bueno, a mí también me... como que no me gusta que me hagan eso. Claro. Porque piensan que soy un... aparte yo vivo en la villa y piensan que porque soy de la villa, soy un chorro y hago armada influencia para lo demás, hay nada que ver. ¿Y por qué piensan que la sociedad los discrimina? Y por la forma de vestir lo que tengo cada uno. También yo uso deportivo, toda mi vida voy a usar deportivo y gorra y las gafas. Por la... por los peinados también. Peinados. O por la música, cada uno escucha. Sí. Claro, por la ropa de cada uno. O por la ropa. Pero lo importante es que ustedes se sienten cómodos, ¿sí? Claro, sí, o sea, nosotros nos sentimos cómodos porque nosotros como que tenemos cada uno una habilidad que nos diferencia entre esto, digamos. Una libertad cada uno. Depresión. Claro. Sí. Es que es buena la sociedad en la que ustedes viven. Nos acepta, no nos acepta. En algunos casos no me siento muy cómodo. En la sociedad no acepta los cambios que trae un tiempo. Sí, los cambios que van... los cambios que van ocurriendo a través de... A través de los años. Sí. Claro. O sea, son generaciones nuevas que van trayendo cada generación. Y favorecen a la sociedad. Claro, muchas veces los cambios, ¿sí? Favorecen a la sociedad. Claro. Sí, los favorecen porque nos sacan del mismo ritmo, digamos. Claro, de la vida cotidiana que cada uno tiene. Claro. Sí. Sí, exacto. Exacto. Pero muchas veces no, porque, por ejemplo, tantas de... Por ejemplo, ustedes, aunque no lo crean, pertenecen a subculturas. Sí. Y muchas veces crean violencia, problemas, y todo esto lleva a la discriminación de alguna manera. Claro, o sea, lleva a la discriminación entre subculturas. Claro. O sea, lo que se llama entonces el estilo hip hop, o cumbia, o reggae, o el chiturro. Como que no se llevan, porque entre nosotros mismos no nos aceptamos. Claro. Pero es un ejemplo de ustedes, por ejemplo, los cuatro son diferentes y pueden llegar a ser amigos. O sea, que hay algo en común, aparte de la educación que ustedes reciben en el colegio. Claro, o sea... Somos compañeros de estudios, ¿sabes? Claro. O sea, en el colegio nos conocimos, empezamos a hablar, cada uno con su estilo y... Claro, como que al principio cuesta adaptarse y después, a medida que pasa el tiempo, uno se va conociendo muchas veces y... Sí, y ya nos adaptamos a cada uno. Claro, o sea, que respetamos los libres, somos cada uno. ¿Y comparten otras actividades juntos? Sí, fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Claro, en la Argentina lo típico es el fútbol. Claro, sí, lo esencial es el fútbol. Así que bueno, eso es el deporte que nos une, digamos, una de las cualidades que nos une, aparte del colegio, aparte de practicar deporte. Y... Y... Lo es todo y de esas cosas. Bueno, es un buen ejemplo porque, a pesar de todo, pueden tener una amistad que fluya y tienen vida sana, van al colegio, que es lo fundamental. Porque ustedes saben que la educación es fundamental, es la base para su vida y que sigan. O sea, para hacer algo en la vida. Claro. Y bueno, esto fue todo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Le agradecemos a los chicos que hasan venido y que, bueno, los felicitamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Claro. Un placer, nada. Así que... Gracias. Y bueno, yo... Y bueno, yo... Yo... A... Y bueno, yo... Y bueno, yo... Gracias por ver el video.